Hay pro Bueno, tenemos a Soul contra Ken Una de top 32 que no debería pasar pero como Soul no tiene mucho tiempo mañana decidimos jugar de este top 32 Gente del stream, por si les ha mentido, él si es lag No, yo no soy lag, yo no sé qué está hablando de Blitz Me confunde Esto se ve demasiado serio Como para ser un hang warmer Entonces yo creo que ya empezamos con la match Parejo Un par de intercambios de golpes Por parte de Soul y Ken Y una vez que Luigi está en el aire Mart puede hacer casi casi lo que quiera con él Y Luigi también un poco Más Mart Uy intentó un Shuriken demasiado temprano Eso le va a costar algo de por ciento Y se logra zafar Luigi con el downer Si he visto que Este match está muy difícil para Luigi ¿verdad? Pues es difícil para Luigi Yo también mucho para Luigi Yo diría Un 60, 40 70, 30 En el peor de los casos ¿Ahí qué pasó? Ah no sé Ah perdón Se parpadeó tantito Pero para los que no vieron Simplemente Luigi se colgó Y eso fue todo para Mart Uy wow No esperaba que ese up B En verdad le pagara Uy esa bolita de fuego Interrumpiendo el ataque Ken está buscando El serve del side B Al up tilt Para terminar la stock del Luigi A ver Luigi siendo bastante flotty El up tilt Sí debería poder matarlo Sí debería poder matarlo Oh y un buen misfire para regresar Con la tip of fear Es suficiente Tres stocks cada quien Según yo Ken no tiene mucha experiencia Contra Luigi ¿no? Pues no Ken no tiene mucha experiencia En general En general Está bien retirado No ha jugado nada Según yo Pero está yendo bien Está en top 32 Pero Pues sí Creo que le quitó un juego a Dash Y Le ganó Ah sí Sí No pues Creo que no le afecta Demasiado El que esté retirado Sí Se mueve bien Y pues Soul Pues Soul también juega demasiado bien Sí yo creo que está Pues yo digo que casi la par Con Chino O sea Creo que sí Chino Le ganó la vez pasada ¿Sí? Sí Creo que jugaron en Factor Y ganó Chino Sí ganó Chino Si no me equivoco Pero como quiera Sí yo lo veo muy Que juega muy bien Y este Soul también Sí Y Luigi es un personaje No tan frecuente Entonces a veces es difícil Tener esa experiencia No sé Hay muchas Creo que no me dijo Cual era la suya Quien logra regresar Pero es demasiado difícil Ya con este porciento Última vida Y se colgó ¿Tú? Se colgó Y Ah pues sé que te hubiese contado No o sea Tal vez tú sí quieres Ah Es que yo no me llamo Ah bueno Ah bueno Ah sí Ahora resulta que todo se va Pues yo también Ah Soul Ganó A ver Bueno 1-0 Chila El que no sabe ni a dónde Llevar a Luigi Ah Sacó a Capi Ahora sacó a su secundario A ver si le funciona Porque A ver si le funciona Es más difícil Capi Con Luigi Pues creo que O como Tú que usas a Capi ¿Cómo ves al macho? Pues o sea Tiene más ventaja Mar O sea en el macho Pero Pero Capi también Sí o sea Creo que O sea sí Capi Tiene más ventaja también Pero o sea Si no le funciona Mar Pues O sea los dos Son buenos monos Contra Luigi Contra Luigi Entonces Si no le funciona El Mar Pues Está bien que saque Este mínimo Para intentar Sí Y a veces ayuda Que simplemente Uses un mono diferente Sí Pero bueno Sol no se está dejando Sí ¿No? Uy una muy buena rodilla Debería ser un Fácil edgeguard Para Capi Ah pero no Si le sale un misfire Ah le vi otra rodilla Creo que lo chico Peo Con eso quedan Tres stocks Cada quien Sol está sacando Mucho por ciento Con esos Down smash Y se mueve Y ahora El quien sacando También bastante Por ciento Con esos Ataques De Capi Que sacan Oh ya Morinones Pero si ya No podría regresar Pero con Luigi Se atenta por ciento Quizá un agarre Y una rodilla Debería ser suficiente Ahí está Uy Se lo voy a zafar Con un upper No sé Que tan garantizado Sea el Downthrow La rodilla De Capi En Luigi Si hace muy buen DI Creo que si se puede zafar Pero O sea Si lo hace De que afuera O sea De que está en la orilla Y lo hace para afuera Sí confirma Pues Sí Más o menos Por ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ken logra cerrar la vida De Soul La segunda vida Con solo una Restante Por parte de Ken Pareciera Que irá Loosefs La posible Última vida de Ken en Winners, pero esto todavía no se acaba y sabemos que Harpy puede matar muy rápido con unas cuantas rodillas, pero Soul no se está dejando, con ese down there deberían si. 2-0. Se acaba Ken y Soul. Les repito, este match debió haber sucedido mañana, pero como Soul no tiene mucho tiempo, le están haciendo el favor de jugar unas cuantas matches. Soul.